¿Lo traje? ¿No te acuerdas? No. ¿Es verano? No me acuerdo. Proposiciones subordinadas adjetivas, ¿vale? Hacen función de adjetivos. Por ejemplo, el chico que come patatas es muy guapo. ¿Vale? Es lo que se dice en las papas estas. ¡Mira, el chico come patatas! ¡Qué guapo! Cuando tú ven hasta y reírse, ya sabes lo que están hablando. Nos están contando un chiste. Seguro. ¿Entonces qué? ¿La adjetiva cuál es? Que come patatas. ¿Por qué adjetiva? Porque complementa al nombre que tiene al lado. ¿Vale? Y siempre es complemento del nombre. No sé si le pondré complemento del nombre, adjento o lo que sea. Cosas nuevas de la adjetiva. Aquí el nexo sí hace una función. ¿Vale? Hace una función porque sustituye a algo. ¿A qué sustituye el qué? Al chico. Pues yo podría decir el chico come patatas. Bueno, pues a lo que se refiere se le llama antecedente. ¿Vale? Esto es el antecedente. Que no se pone, pero bueno, yo te digo lo que es. Y para analizarla tú tienes que poner. Todo esto, lo que te he dicho, las subordinadas hacen una función dentro de la principal. Sintasma nominal, sujeto, determinante, sustantivo. Es muy guapo. Sintasma verbal, predicado nominal. Porque tiene bolsa de parecer y esto es el atributo. ¿Vale? Y ahora para analizarla subordinada, el qué, el chico, qué función tiene en esta oración. Sujeto. Esto es sujeto. Come patatas sintasma verbal y patatas complemento directo. Mañana.